Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Takwa y en este video vamos a hablar de algunos momentos cuando Funko rompió nuestros corazones. Ha visto más de una vez cuando los Funko Pop salen y son muy difíciles de conseguir y por su demanda a veces son muy caros y difícilmente lo consigues. Y al poco tiempo sacan el mismo Funko Pop del mismo personaje, nada más que ahora no exclusivo, más barato y más accesible y para acabarla mucho mejor que el primero. Y de esos momentos hablaremos en este video. Y ya saben, según no están suscritos al canal no olviden suscribirse abajo en los comentarios, déjenme saber que ya están suscritos para su gran saludo en el próximo video. Y para empezar hablemos de este Funko Pop que hasta ahorita de hecho muchos coleccionistas aún siguen hablando de él, es el Capitán América Digno de Avengers Endgame y este fue exclusivo de la Marvel Collector Corps de Endgame. Muchos al igual que yo en serio estuvimos súper emocionados cuando lo presentaron, sabíamos que tenía que estar en nuestra colección, especialmente fans de Capitán América. Y en los tiempos que salió cuando presentaron esa Collector Corps, sí fue en serio súper difícil conseguirlo y también el precio estaba súper elevado. Solamente en esa Collector Corps lo podías conseguir, muchos coleccionistas solamente se fueron por el Funko y así todavía pasaba, pasaba un alto precio. Pero un súper bonito Funko, en serio súper cool. Hasta que llegó este otro magnífico Funko Pop también, claro, el Capitán América Digno. Pero este no fue exclusivo, fue un Funko Pop regular. Yo creo que dos de los mejores Funko Pop de todas las oleadas de Avengers Endgame fue este Capitán América Digno y el Iron Spider con el nano guantelete. Yo creo que uno de los mejores Funko Pops, yo creo que a todos los fans de Capitán América, en serio, nos súper emocionó. Yo creo que un poquito más que el primero. Y cuando dijeron que no iba a ser exclusivo, no iba a ser de ninguna tienda, en serio, yo creo que me emocioné mucho más. Y que todo mundo lo pudiera conseguir y no fuera a un precio súper elevado y que no fuera difícil. Yo creo que iba a ser lo súper genial. Mucha gente hasta ahorita se pregunta por qué este no fue el exclusivo. Estuvo cool que primero nos presentaron pues este, que nos emocionaron demasiado, pero que después dijeran, ¿sabes qué? Vamos a lanzar uno para todos, para que todo el mundo pueda tener uno de estos. Y por esa parte, sí, estuvo bien que jugaran un poquito con nuestros sentimientos de este lado, pero que después nos regalaran este, ese magnífico Funko. Y ahora hablemos de otro Funko que también dio vuelta al mundo. Aquí está el Funko Pop de The Child de Star Wars The Mandalorian. Una serie súper cool. Yo me lo volví, en serio, súper fan. Pero aquí está el Funko Pop más vendido en la historia de Funko, en serio. Pues está súper bonito, está súper curioso. Chéquense esta belleza. Y cuando salió a la venta, se vendió así súper rápido, como un pan calientito. Yo no alcancé uno. No alcancé uno cuando primero salió a la venta. Pero pues dije, oh, está bien. A lo mejor después van a sacar, no sé, el restock. Y ahí me va a dar chance. Pero no, se tardaron y se tardaron. Y dije, ni modos, se acabó. Yo creo que después va a ser un real. Lo van a dar súper caro. Y hasta después tuve la chanza de ya conseguir uno. Pero se acababa súper rapidísimo. Dije, ok, pues yo creo que a lo mejor ya va a ser el último Funko Pop que van a vender The Child. Se les fue súper bien a Funko y a todos los revendedores. Pero después Funko presentó esas otras oleadas del mismo Funko Pop. Pero haciendo otras cosas, haciendo otras acciones. Como este que me llamó mucho la atención. Cuando se está comiendo a la ranita. También está el otro con el vasito. Está el otro que está haciendo otra pose. Está con la mano estirada, cerrando los ojos. Pero esos ya eran exclusivos de Walmart, de Target. Y este es regular. De repente sacan 5 o 6 Funko Pops del mismo The Child. Pero haciendo otras acciones. Que en esta propuesta estuvo, yo creo que súper bien. Vieron que le fue muy bien con ese Funko Pop. Y pues dijeron, vamos a sacar más. Vamos a sacar más que se vean adorables. Y yo creo que sí, tuvieron razón. Porque en serio, pienso que todos estos Funko Pop se le están vendiendo súper bien. Y esto fue otra vez cuando Funko jugó con los sentimientos de fans de este Funko Pop. Nos asustaron por un ratito pensando que ya no iba a haber más. Que se habían acabado todos. Y de repente, nos mandan demasiados. Yo creo que sí, nos hicieron preocuparnos. Pero después, nos contentaron con todos esos Funkos de The Child. Que en serio, están súper geniales. Hablemos de este Spider-Man. Este en serio, me gustó mucho desde la primera vez que lo presentaron. La primera aparición de Spider-Man. Vemos que los diseños son súper diferentes. Se vio súper cool. Ahí pueden ver como esas sombras que se le ven del traje. Está azul y negro. Pero estas son como sombras. Lo sacaron por los 80 años de Marvel. Que en serio, eso estuvo súper cool. Pero poco después, presentaron este otro Funko Pop. Que en serio, también me súper fascinó. Es el mismo Funko Pop. Nada más que este, exclusivo de la tienda Hot Topic. Y Metálico. Es lo único que cambió. Solo, solamente que aquí es Metálico. Yo sé que este, no tuvo, se puede decir, mucha gente no lo compró. Porque yo creo que prefirieron al primero. Yo pienso que a lo mejor pudieran haber hecho este. Y hacerlo directamente exclusivo. Pero hacerlo así y metálico. Con esos, esos colorcitos azules. Yo creo que todo completo metálico se hubiera visto súper cool. Aquí ya está un poquito más oscuro. Pero, pues, me gustó. Pero yo pienso que sí. A lo mejor se hubieran hecho este. Así con el color azul y metálico. Yo pienso que sí se hubiera visto súper cool. Yo creo que por eso este, mucha gente no lo compró. Pero, ¿qué opinan? ¿Cuál de los dos les gustó más? ¿El primero que salió, el regular? ¿O el segundo exclusivo? Nos vamos con este otro Funko Pop. Que este es el Iron Man. Con el nano guantelete. Este fue exclusivo de la New York Comic Con 2019. Y, pues, este Funko Pop. También, cuando lo vi, la primera vez que lo vi, dije. Este es seguro. Va para la colección. Porque, pues, fue, yo creo que una de las mejores escenas de Avengers Endgame. Y, en serio, yo creo que a mucha gente le costó demasiado conseguirlo. A lo mejor lo consiguieron también por un precio muy alto. Y para muchos se les hizo difícil. Ya muchos dijeron, ¿por qué no lo pusieron hincado de una vez? Ya que enseñara mejor esa súper escena. Y, pues, poco después fue cuando... ¡Uy! Hashtag movimiento clásico de Takwa. Después, sacaron este. El Iron Man. Y hasta ahí abajo dice, I am Iron Man. Una mejor representación de esa súper escena. La escena súper especial de Avengers Endgame. Cuando Iron Man hace el chasquido. Se pone el guantelete y da el chasquido. Y es glow in the dark. Y aquí también tiene esos detallitos de sangre. Aquí está como golpeado. El traje ya está roto. Está en sus rodillas. Tiene una basecita abajo. En serio, esta. Esta es la escena. Esta es el Funko Pop. Que, pues, todos esperaban. Y yo sé que aquí, pues, sí, nos emocionamos. Dijimos, ya con este la hicimos. Ya lo conseguí. Y aquí tengo el chasquido de Iron Man. Pero después presentan este. Y así como, ok, espérate Funko. A ver, ¿qué no habías hecho este ya? ¿Qué no este había sido el bueno? Pero no. A mí, en serio, me tardó demasiado. Veía que en todo México ya estaban haciendo sus unboxing. Que ya lo tenían. Tenían fotos. Y aquí a Estados Unidos, en serio, yo creo, a los tres meses después de que ya se me hace que todo el mundo ya tenía este Funko. Después me llegó. Hasta hice el sorteo. Yo creo que es el Funko que todos esperábamos de esta super escena. Esa es la partecita. Cuando Funko jugó con nuestros sentimientos. Nos dijo, pues, ahí les mando a este Funko, ¿no? Por ahorita. Emociones un ratito. En lo que preparamos este. Pero, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de estos Funkos? ¿Cuál prefieren? Pues ahí estuvo, amigos, comparando algunos de estos Funko Pops. Y yo sé que la mayoría fueron de Marvel. Pero yo creo que Marvel es uno, si lo podemos decir, que saca algunos exclusivos. Y después, a lo mejor, los hace regulares. Que fue, en ese caso, como el del Capitán América Digno. A lo mejor Funko sigue haciendo esto. Saca así uno primero. Uno que todo el mundo se va a volver loco y va a tratar de conseguir. Y después, a los pocos meses, nos sacan uno mucho mejor y más barato. Pero, pues, eso está bien. Yo pienso, para los que se puede decir que no alcanzan el primero. O no alcanzan a conseguir ese exclusivo. Se les hace muy difícil. Después puede que salga uno mucho mejor. Y ya, lo consiguen. Yo creo que eso, por una parte, está bien. Ustedes, abajo en los comentarios, déjenme saber qué Funko de aquí pudieron conseguir. O algún otro Funko que, a lo mejor, ustedes piensen que hubo un mejor diseño al poco tiempo. Y antes de que nos vayamos, quiero mandarle un gran saludo a Johanna Gabriela y a Benjamín Andrés. Amigos, muchas gracias por unirse a la familia Funko Lex. Y ya saben, no olviden suscribirse. También seguirme ahí en Instagram. Ahí pongo toda la información Funko Pop. Ya saben, aquí yo soy Taco. Pásensela bien y nos vemos en un próximo video. Bye.